Hola pequeños Spires, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino, Spire Kulel, superhéroe del Barça, que no sirve absolutamente para nada. Bueno, vamos a hablar de Erling Haaland, porque fue el fichaje rimbombante del Manchester City para este año, que por cierto, ha hecho una temporada de la hostia. Pero sí que es verdad que te queda un cierto gusto amargo si has visto las semis y la final. Porque has visto que Erling Haaland no ha marcado ni un solo gol y que en algunos de los partidos realmente ha estado anulado por los defensas rivales y desaparecido en cuanto a ocasiones. Es verdad, y lo he dicho en el vídeo anterior, que una de las cosas que ha fallado el Manchester City en estos... Bueno, no en el partido contra el Real Madrid, porque es verdad que Haaland en ese partido fue más de arrastre y llevarse a los centrales para que entraran otros de segunda línea que rematar el jugadas. Pero es verdad que podrías estar un poquito decepcionado y dejarme que hable siempre... Yo siempre os digo que cuando doy una opinión de este estilo siempre es en términos relativos. Y vamos a intentar explicar qué significa esto para aquellos que esto de los términos relativos no saben muy bien qué coño significa. Los términos relativos significan que si a mí hoy me preguntas a quién prefiero, si a Haaland o a Mbappé, es posible que te diga que prefiero a Mbappé. Porque creo que Mbappé es un poquito más rico en su juego y en caso de no recibir en el área, te va a bajar y va a poder hacer carreras, va a poder hacer driblings, va a poder hacer escapadas por velocidad. Va a ser un jugador que va a tener más registros fuera del área para poder entrar en juego en caso de que quedarse en el área no le sirva porque por lo que sea no consigue recibir balones porque sus compañeros o no están generando o está muy vigilado con dos tíos encima. Que bueno, que si tienes dos tíos encima lo que tienes que hacer es moverte para generar huecos para tus compañeros de segunda línea y los extremos. O sea que al final también es verdad que si tienes un jugador como Haaland que hay que darle una vigilancia especial, si él se sabe mover bien puede darle muchas opciones a sus compañeros aunque él sea el que no marca. Pero es verdad que viendo los partidos contra el Real Madrid y el de hoy te queda una sensación un poquito fría de Haaland. La verdad es que no ha sido el jugador determinante que tendría que haber como uno pensaría que era el jugador hoy que te podría realmente decantar la balanza a favor del Manchester City y la realidad es que por muchos momentos y no os voy a engañar viendo el partido minuto 60 viendo que Haaland no entraba en juego casi casi que con Beno íbamos diciendo macho que entre Julián Álvarez ya o sea ya está Haaland ha estado aquí 60 minutos no toca bola no rascabola el partido parece que no da para su perfil de jugador no lo están encontrando él tampoco ha conseguido ganar ni un puto duelo cuando le han tirado balones largos siempre se le han adelantado los defensores del Inter en un momento dado has dicho yo he pensado coño saquemos a Julián Álvarez y bueno pues Haaland ya lo ha intentado llevas una hora jugando y no ha provocado nada ya entiendo que Haaland te pueda aparecer en cualquier momento y que es un jugador determinante pero claro si no te aparece contra el Madrid no te aparece hoy en 60 minutos igual en pos de buscar soluciones pues tienes que aunque sea sacar a Julián Álvarez aunque igual dejes a Haaland en el campo porque también entiendo que Guardiola en algún momento habrá pensado hombre no me voy a sacar a Haaland con el empate no sea que vayamos a prórroga y necesite tener a un tío como Haaland ¿no? pero una vez que se ha metido el gol en el minuto que ha sido 70 igual el partido estaba para que entrara Julián Álvarez que tiene más movilidad que no es tan estático que le puedes hacer más pases a la carrera que tiene otro tipo de juego entonces me ha decepcionado Haaland hombre un poco sí un poco sí os tengo que decir que a ver yo entiendo que los números de Haaland en esta temporada son brutales en la Premier, en la FCAP, en la Champions hasta la semifinal pero sí que es verdad que me he quedado un poco frío en la importancia porque acordaros cuando a Messi se le criticaba es que este no aparece en los partidos importantes es que tal bueno pues de momento en los partidos importantes importantes en Champions que han sido las semifinales y esta final Haaland si no sabes que es Haaland dirías hostia bueno lo pondrías al nivel de Zeco ¿qué ha hecho Zeco hoy? nada quizá el 9 que más ha hecho hoy es Lukaku a pesar de que ha fallado lo que no está escrito es quizá el que más ha provocado situaciones interesantes y mira que ha estado poco rato pero Zeco y Haaland me dicen ¿quién es mejor? ¿Zeco o Haaland? hombre viendo el partido de hoy no sé son iguales no darías no sé si no te han si no conocías a Haaland o sea no tuvieras ninguna referencia y a alguien le ponen en las semifinales y la final de la Champions con Haaland alguien te diría hostia este chaval que no es un quizá el Manchester City de año que viene se busque otro 9 ¿no? porque este parece que no que no consigue nada o sea que no generalmente no ha generado realmente nada importante es verdad que hoy ha tenido dos entradas en el área una fuera de juego que la ha chutado y creo que ha tocado un poquito el larguero y luego otra que ha chutado y Onan ha aguantado bien la posición a ver repito eh quizá es exagerar decir me ha decepcionado ponerlo en términos relativos si solo agarras las semis y la final Haaland ha sido decepcionante es verdad que sea decepcionante no es enteramente responsabilidad de Haaland sino que ha sido también responsabilidad particularmente hoy de un Manchester City bastante inoperante con respecto a lo que se espera de este equipo eh y si me haces preguntarme ahora entre Haaland y Mbappé viendo lo que he visto en semifinales y en final no sé por qué me da que me haría más sentido fichar a Mbappé que a Haaland repito eh y cuidado con decir el Spiders dice que Haaland es malo no yo no he dicho eso Haaland es un pedazo de jugador que ha hecho una temporada espectacular he puesto el marco de referencia del debate en semifinales y final algunos me diréis hombre eso va en contra de lo que tú siempre sueles predicar de que a un jugador no se le puede juzgar por uno o dos o tres partidos correcto por eso te estoy diciendo que estoy acotando que ahora estoy acotando al análisis de aterrizas de Marte no sabes quién es Haaland ves las semifinales y Haaland no te impresiona eso es lo que te estoy queriendo decir o sea que entiendo que haya gente que hoy haya visto esto y diga hostia pues Haaland no me parece tan animal y tan bestia como lo suele parecer siempre vale y en cambio he visto a Mbappé en partidos eh importantes y Mbappé suele aparecer suele estar suele meter su golito suele porque tiene más movilidad tiene otro tipo de juego que repito creo que me gusta más que el de Haaland porque a Haaland hay que nutrirle de balones ahí dentro hay que meterlas o sea que hay que meterle balones en el área si a Haaland pretendes que que baje al mediocampo se gire encare regatee y se cuelen eso no lo va a hacer nunca Haaland porque no es el perfil de jugador ni tampoco tiene el cuerpo para hacer eso no te aguantaría tres carreras se acabaría asfixiado es un jugador que requiere que el fútbol fluya de una manera donde él pueda recibir y pueda rematar pero ya dentro del área claro y esto hoy no se ha producido pero bueno a ver me estoy poniendo muy quisquilloso simplemente porque eso es la verdad que yo cuando hay el emparejamiento Real Madrid Manchester City digo guau o sea si el Manchester City repite semifinal como el año pasado pero ahora con Haaland guau le va a meter una tunda al Madrid y se la ha metido pero dices hostia pero no con la responsabilidad de Haaland en la semifinal hostia no es muy alta porque no entro mucho en juego más allá repito de potencialmente haberse movido para provocar espacios que habiendo habido otro delantero no tan peligroso pues igual no se habrían provocado o sea es verdad que a veces es difícil ver lo que hace 9 cuando juega sin balón y sus movimientos provocan justamente que otros lleguen y consigan marcar pero bueno entiendo que hubiese que haya gente que hoy señale a Haaland y diga pues este no aparece en los partidos importantes sería injusto desde mi punto de vista pero entendería el razonamiento y por eso estoy haciendo este vídeo bueno señores decirme que pensáis y nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spire Cooler el superior del Barça que no sirve para nada chao suscríbete suscríbete yo soy el spider y soy el culé suscríbete suscríbete yo soy el spider y soy el culé suscríbete suscríbete yo soy el spider y soy el culé